Mis amigas, mis amigos, con el cariño y el amor de siempre les saludamos agradeciendo que vean estos vídeos. Hoy vamos a platicar de Lupe Vélez. Ustedes en sus comentarios me la solicitaron y con mucho gusto investigamos su biografía. Una biografía trágica. Yo le pongo el triste final cuando realmente esa actriz o ese actor pues sus últimos días los pasa mal o sucede algo dramático al final de su vida. En el caso de Lupe Vélez pues ella se quita la vida a los 36 años de edad. Ella fue la primera gran diva mexicana que triunfó en Hollywood. En la actualidad con los actores y actrices que logran triunfar en Hollywood con una, dos, tres películas pues ya se hace una pues que es algo fabuloso. Sin embargo estas actrices como Lupe Vélez pues ella triunfó más o menos hace cien años. Allá por los años 20, 30 triunfó en Hollywood en muchísimas películas y haciendo papeles pues de tanto de dama bonita y dinámica y alegre así también como de un tanto mujer fatal. Ella tuvo dos caras podríamos decir como las monedas. Por un lado tuvo muchísimo éxito como actriz pero por otro lado en su vida sentimental pues fue una situación bastante mala. Ella se casó nada más para que se den ustedes cuenta con quién, con Johnny Weiss Müller, el famosísimo Tarzán, el creador del grito ese de ah, ese precisamente con ese se casó. Lupe Vélez duró cinco años casada, se divorciaron, en fin se dice que se practicó un aborto más adelante y bueno mejor conozcamos su historia en detalle. ¿Qué fue de el triste final de Lupe Vélez? La primera gran diva mexicana que conquistó Hollywood. Lupe Vélez fue una actriz bailarina y vedette mexicana. Llegó a ser la actriz latina más exitosa en el Hollywood de finales de los años 20 y comienzos de la década de los 30. Se hizo conocida por interpretar personajes ardientes y exóticos y recibió apodos como el volcán mexicano, dinamita mexicana, la chinampina y chica chile picante. Su nombre fue María Guadalupe Vélez Villalobos. Nació el 18 de julio de 1908 en San Luis Potosín. Era hija de Josefina Vélez, una cantante de ópera y del general Jacobo Villalobos Reyes. Fue la hija mayor de cinco hermanos. Su familia era considerada una de las más prestigiadas de su ciudad. Cuando Lupe tenía 13 años, sus padres la enviaron a la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas para ingresar en un convento, ya que era una niña extremadamente traviesa. Tras la incorporación de su padre en la Revolución Mexicana, fue dado por muerto en la guerra y la familia cayó en bancarrota. Lupe dejó el convento y para ayudar a su familia buscó trabajo como vendedora en un almacén, mientras tanto tomaba clases de baile. En 1924, Lupe comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en el escenario mexicano y cautivó al público con su belleza natural y talento. A la tierna edad de 16 años, fue vista por Fanny Bryce, una cantante estadounidense que la promocionó y pronto recibió una oferta para trabajar en películas de Hollywood, donde fue descubierta por Har Roach, quien la eligió como extra para un pequeño cortometraje protagonizado por el gordo y el flaco llamado Sailors Beware. Lupe Vélez consiguió su gran oportunidad en la película El gaucho de 1927, donde trabajó junto a Douglas Firebanks y Mary Pickford. Después de eso, se le ofreció un contrato en la United Artists y pronto fue nombrada una de las actrices más prometedoras del panorama cinematográfico del momento. Lupe interpretó papeles dramáticos durante cinco años antes de cambiar a la comedia. En su periodo más exitoso como actriz, Lupe Vélez trabajó con grandes directores y estrellas de Hollywood. Participó en la cinta Oriente, El canto del lobo y la melodía del amor de 1929. En La tormenta y el puerto infernal de 1930. En El prófugo de 1931. En 1933 interpretó el papel principal de Piper en Hot Piper. Las actuaciones de Lupe en las películas The Wolf Song de 1929 y Tiger Rose del mismo año la convirtieron en la actriz latina más exitosa de Hollywood. En 1934 Lupe actuó en tres comedias, Strictly Dynamite, Paluca y Locking Boy. Para entonces su popularidad era tal que una serie de películas mexicanes Spitfire fueron escritas a su alrededor. Interpretó a Carmelita Lindsay en La Diablilla Mexicana de 1940, ese mismo año en Las trampas de Carmelita. Después en El bebé de Carmelita de 1941 y Mamá estupenda de 1943, entre otras. Para 1943 su carrera en Hollywood estaba decayendo, por lo que viajó a México. Obtuvo las mejores críticas en la versión mexicana de Naná de 1944. Gracias al éxito de esa película, Lupe regresó a los Estados Unidos, donde protagonizó su última película como Pepita Sorita en Ladies Day. Si bien la carrera de Lupe estuvo marcada por el éxito, no se podía decir lo mismo de su vida personal. Estuvo vinculada con muchos de sus compañeros de reparto como John Gilbert, Clark Gable y Gary Cooper. En 1933, Lupe Vélez se casó con el nadador olímpico y actor que le dio vida a Tarzán, Johnny Weiss Müller. Sin embargo, su matrimonio duró solo 5 años. A mediados de la década de 1940, tuvo una relación con el joven actor llamado Harald Maresh y quedó embarazada. Se dice quejara, le pidió a Lupe que no diera a luz. El 13 de diciembre de 1944, Lupe Vélez se quitó la vida por sobredosis de pastillas para dormir. Tenía tan solo 36 años de edad. Bien, si deseas conocer más sobre alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.